Bueno Víctor, bueno un julio que inicia con grandes expectativas en el ambiente político y grandes desafíos con estos nuevos aspirantes a las diferentes cargos selectivos de nuestro país Congreso, diputados, senadores, síndicos, regidores y demás hierbas aromáticas Decirle al pueblo que eso es una inscripción, que ahora hay que luchar lo interno para lograr la candidatura, pero casi siempre nadie se avalanza sin antes tener por lo menos una esperanza de que puede ser elegido o no Y para hacerlo hay que dar el primer paso Claro, y esa es la inscripción, el que no está inscrito ahí, después no puede decir amaneció en la mañana, nublado, dijo oh pero yo quiero ser síndico, no Salvo excepciones, recuerda que hay una reserva Sí, sí, exactamente Porque ya las reservas, y eso ya está supeditado hasta por la Junta Central Y son los partidos que al final toman esa decisión Y hasta mismo que se inscribieron, se puede jugar con ellos o hablar con ellos Y de una manera u otra sustituidos por una reserva Y eso es una acción del partido No, porque también se inscriben todos, pero ellos saben que hay algunos de ellos que se van a quedar en las reservas, que son para las reservas Aunque de hecho ya están predeterminadas esas reservas Las reservas, claro, y ver que el ambiente político el fin de semana Duras críticas para, no solamente al sistema político nacional Sino también a un partido que de por sí, la tradición de ser objetivo de copia En cuanto a decencia, en cuanto a un, que había que hacer una carrera política Para optar por uno de los puestos Pero recuerden que ya eso fue, eso murió a raíz de la desaparición física De su creador, Juan Bosch Si ustedes ven, en la Cámara de Diputados del PLD Hay banqueros, hay gente que tiene dealers de carro Dominican York, traído o no, deportivo o no, lo que sea O sea que ya, no nos podemos ahora desgarrar las vestiduras No podemos ahora mismo hacer un show Y si no duele ver un partido que está cualquilizando sus, 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 como se llama Sus puestos en las aspiraciones que van a ser elegidas en el 2020 Pero también podemos decir que los que están, como dijo Víctor hace un rato Los que están, no están, no están haciendo su labor como debe ser Y por tanto, cualquier persona dice Pero si es este diputado y está ahí, tiene 20 años y no está haciendo nada Yo lo puedo hacer mejor Cualquier persona puede decir eso Y eso es lo que ha pasado este fin de semana No conozco sus intenciones No conozco sus trayectorias como político Solamente uno lo conoce como artista, como humorista, como mano derecha de cierto síndico Amigo de cierto síndico Otro muy popular, muy popular porque tiene un negocio, un colmadón grandísimo en la capital Que lo farandulean mucho Que más Pero tenemos que empezar a acomodar un paso atrás Y saben por qué surgen esos candidatos Que en sí tú le dices Bueno, dime, ¿cuál es, cuál es tu, por qué tú quieres ser candidato a senador? ¿Por qué tú quieres ser candidato a diputado? ¿Por qué quieres ser candidato a síndico? ¿Por qué quieres ser candidato a la alcaldía? Te dicen, bueno, pues yo quiero hacer la diferencia Yo no quiero estar criticando desde afuera Si no quiero hacerlo desde adentro Una buena lógica Una buena respuesta a esa pregunta, mejor dicho Pero hemos visto a raíz de la historia Tanto como presidente Como en ese momento hemos visto en las elecciones del Congreso y de alcaldía Que cuando improvisamos o cuando cogemos la tabla de salvación Que es lo único que hay Si esto es lo único que hay, vamos a cogerlo Hemos visto que hemos fracasado en casi todos los niveles que se han presentado en esos casos ¿Sí o no? Sí, mira, Acero, yo quiero Y si no, que me digan si es mentira Y yo con eso no estoy diciendo que no tenga ni calidad moral Ni calidad como persona para hacer esa función Porque solamente para usted ser un buen candidato Lo primero es que usted tiene que ser serio Mire, yo quiero hacer una acortación con respecto a eso que dice Sergio Y eso que acaba, lo último que acaba de decir Con eso nosotros no queremos menospreciar las condiciones que puedan tener Esos, parte de esas figuras que ayer se inscribieron en el PLD Como apirante, ¿verdad? A determinado puesto Por ejemplo, nos referimos a estas tres personas Que Sergio no ha mencionado el nombre Pero se refirió a un humorista que es Correa A uno que... Que me cae muy bien Se ha ganado un... Que ha tenido un gran liderazgo Y se ha dado a conocer productos de las redes sociales Como es Salofoquen Otro es el Boli Bolívar Valera Quien es un humorista Parte del elenco del programa de Roberto Salcedo Igual que Correa Es una hechura de Roberto Salcedo Igual que Correa de Jochi Santos Y este Salofoquen Que es una página que lleva... Un bloguero Correctamente Un youtuber No nos estamos refiriendo